Entonces, luego ya, una por una, habrá una explicación de Bhakti Nottakur. Entonces, la primera es que Krishna es la verdad absoluta suprema. La segunda es que Krishna tiene todas las potencias o energías, es omnipotente. La tercera es que Krishna es el gociano de la raza devocional. Y estas son las tres acerca de Krishna. Luego vienen las tatvas acerca de la Jiva. La Jiva es una energía separada de Hari, es su parte integral. Como es energía marginal, también tiene la tendencia o puede ser captada por Maya. La Jiva puede ser liberada y llegar a una posición trascendental. Y la Jiva, la creación que tenemos, son inconcebiblemente, simultáneamente, uno y diferente de Krishna. Luego, el octavo tatva, que es el servicio devocional puro, es el único medio de llegar a la perfección. Y el último es que amor puro por Dios es el objetivo supremo de la vida, prema, la yoyana. Ok, ahora vamos a ver cada una de esas verdades, uno por uno. En cuanto a la primera realidad, que Krishna es la verdad absoluta suprema, Amnaya dice que el Brahman supremo, el Parabrahman, Krishna, Hari, es el único señor digno de adoración. Su concepción impersonal se llama Brahman, que no es otra cosa que su refugencia corporal. Y en una de sus expansiones, ese señor supremo, Hari, se convierte en la superalma, que controla, crea, mantiene, destruye los universos. Hari no es otro que Krishna, la superalma no es otra que Vishnu, y su refugencia corporal no es otra que el Brahman. Al conversar sobre la verdad acerca del omnipotente señor Hari, se despejan todas las dudas acerca del señor supremo. Hasta que se despejan todas las dudas, debemos cultivar el conocimiento, conversando sobre el Brahman impersonal como opuesto al conocimiento material. Para comprender la superalma, la expansión del señor, existe el proceso del Ashtanga Yoga. Solo cuando el practicante está libre de todas las dudas, alcanza la devoción inquebrantable por Krishna. So, eso es el primer tattva, que Krishna es la verdad absoluta, suprema. A ver, comentarios o preguntas acerca de este primer amnaya. La primera realidad. La segunda realidad, según el amnaya, conocimiento védico, se considera de la siguiente manera. El señor supremo, Hari, posee naturalmente potencias inconcebibles en plenitud. A través de una de sus potencias, se manifiesta como Brahman no dual. Esta es su potencia impersonal. A través de sus potencias ilimitadas, incluyendo el Brahman y el Paramatma, manifiesta su supremacía como la suprema personalidad de Dios. Aunque las potencias impersonales y personales están ambas contenidas en él, aún así las potencias personales son predominantes, como se afirma en el Shvetashvatara Upanishad. Parasyashaktir rividhaya shruyate, sabhaviki jnana bala kriya cha. El señor supremo tiene múltiples potencias, las cuales actúan tan perfectamente que toda conciencia, fuerza y actividad están siendo dirigidas simplemente por su voluntad. Los devotos puros conocen las potencias espirituales Sandini, Sambit y Ladini, que son las potencias del señor de la existencia eterna, la cognición y la bienaventuranza. Ok, esto es esto. Pues si no hay manita, voy a seguir. Sobre la tercera realidad, el Amnaya dice que el señor supremo Shikrishna está lleno de razas espirituales. Por el poder de esa raza, tanto los mundos espirituales como los materiales se vuelven extasiados. Esa es la constitución del señor Krishna. Por eso Krishna ha dicho, yo soy la fuente del brahman. Debido al poder de esa raza supremo, hay variedades ilimitadas en ambos mundos, el espiritual y el material. El raza en el mundo espiritual es puro, mientras que el raza en el mundo material es su sombra. Gracias a la potencia inconcebible del señor, los razas ilimitados del mundo espiritual se han manifestado en este mundo en los pasatiempos de Bryndal. El alma espiritual pura es elegible para el raza espiritual. Alcanzar esa raza supremo es el dharma, el deber de la entidad viviente. Una entidad viviente alcanza esta meta gracias a la fuerza de su servicio devocional. Alcanzar el brahman supremo está desprovisto de raza. Es árido. Nunca debemos anhelar este estado. No existe raza en la realización del paramatma. Solo el servicio devocional a Krishna está lleno de raza. Bien. Un, dos, tres. Estos son las tres acerca de Krishna, porque ahora con la cuarta empezaría todo lo que es acerca del alma espiritual, la jiva. Entonces, no sé, a ver, si podemos comentar algo más sobre las tres cosas. Krishna, por un lado, es el único supremo, como se dice al principio, la única persona digna de adoración. Y como aquí y más adelante vemos, siempre se hace este énfasis que, aunque hay tres aspectos, el brahman es simplemente una refugencia, es una energía, pero no es algo que, por lo menos los devotos aspiran a llegar, porque ahí no hay, eso es lo último y lo más importante, el brahman está desprovisto de raza. La traducción más literal o más sencilla es como sabor, incluso normalmente significa como algo jugoso. Por ejemplo, si cualquier fruta, si no es jugosa, no es agradable, una manzana seca o ahora vienen los albaricoques, cuando están así, sin sabor, secos, no apetece. O sea, lo que buscamos cuando hay algo que es sabroso, es jugoso, no es seco, árido. El brahman tiene esa cualidad, aunque los yoguis o los gyanis más bien tienen como meta el brahman, pero ahí no van a encontrar raza, y por lo tanto, como dice el Bhagavatam, y este verso lo hemos tenido antes, quiere decir que se imaginan que están liberadas, pero en realidad, la inteligencia, la inteligencia, la inteligencia, la conciencia, está todavía contaminada. Y se van a caer, es cuestión de tiempo, porque no encuentran refugio en los pies del otro de Krishna, o sea, no hay raza. Y como el alma espiritual, por naturaleza, anhela, pasa, en este mundo o en el mundo espiritual, no importa. Por lo tanto, cuando no encuentra ahí, pues al final vuelve, porque no tiene cualificación para entrar en lo espiritual, tiene que volver al mundo material para buscar otra vez raza. Porque raza también, como hemos leído, se encuentra tanto en este mundo como en el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual, obviamente, está en su lado puro, y aquí, aquí le dice, es como una sombra. Es muy parecido como todo, o sombra, o reflejo, a veces usamos esa comparación, un reflejo como un espejo. Si es un buen espejo, pues se ve como si fuera real, se ve muy bien. Pero, en cierto modo, es como todo al revés, lo que es la derecha, en el espejo es la izquierda. Entonces, la raza que se encuentra en este mundo, sí, es parecido. Básicamente son los cinco tipos de relaciones que tenemos, ya sea pasiva, como sirviente, amigo, pariente, padre, madre, o amante. Entonces, esto se encuentra en este mundo y lo puro, la realidad pura está en el mundo espiritual. Pero si no hay raza, entonces la entidad viviente no encuentra satisfacción. Y por lo tanto, siempre se repite que el brahman no es algo deseable, o nunca debemos anhelar ese estado de llegar al brahman. Entonces, esto es, sí, a través de esas tres cosas, y lo importante al final es eso, que Krishna es el océano de la raza devocional. Tiene una relación de ese tipo con cada una de las entidades vivientes. Y la entidad viviente solamente encuentra plena satisfacción cuando llega a ese estado de tener esa relación con Krishna. Tampoco en el paramatma, como aquí pone, no existe raza en la realización del paramatma. Porque también es pasiva. Es una contemplación, básicamente. No hay actividad, no hay servicio emocional. No hay actividad, no hay actividad, no hay actividad, no hay actividad. A ver, adelante. Yo quería preguntar, porque claro, en los pasatiempos de Krishna, por ejemplo, cuando mata a algún demonio, dice que los libera. ¿Pero los libera a la plataforma del brahman? ¿O depende de cada uno? De eso depende. A veces entran en el cuerpo. Pero es una cosa así, temporal. Lo que yo entiendo cuando se dice que uno se libera por el toque, como Krishna toca, y también depende de la situación, como por ejemplo, Gajendra o el rey Mriga. Simplemente vuelven a su estado anterior porque están donde están por una maldición. Entran en un cuerpo como elefante o como un lagartijo. Y cuando Krishna toca, pues se liberan de todos los... Llama la Arjuna, esos árboles también. Salen los semillosos otra vez. Y cuando entran en el cuerpo, eso también no es eterno. Obviamente nadie se queda dentro del cuerpo de Krishna. Entonces se liberan, pero no normalmente, aunque hay también excepciones, normalmente no pueden tener o tomar su posición como sirvientes eternos en el mundo espiritual. Sí, se liberan temporalmente. O sea, se liberan de las reacciones, pero si van al brahman, pues es una situación temporal. Y otra vez, normalmente se vuelve al mundo material y sigue con su vida de alguna manera. Gracias. Ok, ¿qué más? Algo más, si no tenemos... Vamos a entrar en la cuarta realidad, el amnaya, que son las entidades vivientes. Al considerar la cuarta realidad, el amnaya dice que las entidades vivientes son partículas minúsculas del sol espiritual. Shitkshana es la palabra que encontramos, también en la Brahma Samhita, en los significados. Shana es como una chispa o una molécula, partícula, como queremos verlo, partícula minúscula. O sea, está Krishna como la fuente, como un sol, y las entidades vivientes como si fueran rayos, o como partículas luminosas. Entonces, las entidades vivientes son eso, son partículas minúsculas del sol espiritual Krishna, y son innumerables. Así como la potencia chit, la energía espiritual de Krishna manifiesta el mundo espiritual y la energía ilusoria inferior manifiesta el mundo material. De manera similar, las entidades vivientes son manifestadas por una porción de la energía espiritual. La forma espiritual de Krishna tiene todas las cualidades en plenitud, y esas cualidades están naturalmente presentes. En otra parte, hemos escuchado que las entidades vivientes pueden tener, creo que es un 78%, ¿verdad? Las cualidades de Krishna, algo así. Luego los semidioses, depende qué tipo de semidioses tienen las mismas cualidades, pero en más cantidad, podemos decir. Y luego ya, como Shiva, creo que son 84%, algo así. Luego Narayan es el 96%, porque hay cuatro cualidades que solamente tiene Krishna, y no tiene nadie más. Ok, veo una mano ahora, ¿sí? La di Nii. A ver. Hare Krishna, Gurudev. Mi pregunta era con respecto a lo anterior, o sea, si el Paramatma no es, no hay raza, no hay relación. ¿Cómo es que cuando se dice que se ve en el corazón de cada entidad viviente al Paramatma, y se relaciona básicamente con la entidad viviente de esa manera, no hay raza, o sea, no entiendo mucho eso. A ver, el Paramatma, ¿cómo se traduce? Pues por un lado es superalma, también en inglés está la palabra oversoul, es como el alma que ve todo, porque está en todas partes, está en todos los corazones, está en el átomo. Es como el Brahman está, pero es una forma impersonal, el Paramatma es forma personal, pero también es omnipresente en todas partes. Como el supervisor, podemos decir, el metodo, ¿no? Es el testigo, también se usa esa palabra. Pero, en cierto modo, es como pasivo, es como observador. No tenemos, o sea, la entidad viviente y el Paramatma están juntos en el corazón, pero no hay una relación como de servicio, podemos decir. Uno no está como un sirviente al Paramatma, o, qué decir, como un amigo, o como pariente, o amante, ¿no? Por eso, la raza está en la relación, cuando hay una relación personal con la otra persona. Por eso también podemos entender por qué en el Brahman no hay raza, porque es muy simple, es no dual, no hay dos, solamente hay uno. Y uno, uno solo, también una persona que está sola, ¿no? Sola, vive sola. Pues no experimenta raza. Y por lo tanto, vemos en este mundo que la gente sufre cuando experimenta soledad, normalmente. A menos que es como esta reacción, a ver, cuando hay tanto desengaño, tanta decepción, tanta experiencia negativa con otras personas, a veces la gente se retira, no quiere saber nada de nadie, ¿no? Se quiere estar sola, solo. Pero eso es artificial, obviamente, porque sin relaciones la vida se vuelve arida. Sí, pues no hay sabor. El sabor viene cuando hay un intercambio amoroso con otras entidades vivientes. Y por lo tanto, incluso personas que viven básicamente solas, tienen algún acompañante en forma de perro, o gato, o lo que sea. Eso también se puede observar. Un ejemplo que tenemos, que todavía está viva, la famosa Brigitte Bardot, que cuando hace entrevistas o algo así, habla de que si no quiere saber nada de los seres humanos, porque ha tenido muchas malas experiencias con las personas, pues, pero está rodeada de 30 gatos. Y yo he conocido también una mujer que vivía sola, tenía muchos gatos, y cada gato tenía su nombre, y tenía su relación con ella, o sea, es como... Son claros, se ven como personas, en cierto modo, se hablan con ellas, con los animales, ya sea un perro, un gato, incluso un pájaro, qué sé yo, o una serpiente que uno se pone en el cuello. Pero automáticamente, como es el deseo, es natural para la entidad viviente, se establece una relación, aunque no te hablan, pero en cierto modo, a lo mejor sí hablan cuando uf, uf, o miau, o responden, ¿no? De alguna manera, cuando se acerca al animal, se acaricia al animal, se le habla al animal, o te mira con esos ojos tan... Y hay, o sea, el rasa, pero es muy limitado. Pero está, o sea, uno busca esa rasa. Eso es natural. Y con el Paramatma, pues, no, y con el Brahman tampoco. Por lo tanto, se dice aquí. Por un lado, no debemos anhelar ese estado de simplemente como el Brahman, es como algo de frustración, ¿no? Como una persona que se retira a la soledad, a una montaña, ya no quiere saber nada de nadie, es como un poco entrar en un tipo de Brahman en este mundo, ¿no? Es el Brahman, pero es como la conciencia ya, solamente, no, pero no es satisfactorio. Uno, al final, echa falta, echa en falta algo. Ok, a ver, había una mano, se ha desaparecido. Pues, Harine, ¿está claro con el Paramatma o...? Sí, uno de más o menos, pero bueno. Más o menos, ¿por dónde están menos? Sí. ¿Qué falta? Gracias, uno de... No, 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 no me queda claro esa parte de que el Paramatma, o sea, la persona que es consciente de que incluso hay una imagen en el Bhagavad Gita, ¿no? De que la persona está consciente de que en cada entidad viviente que ve está el Paramatma, está el Paramatma en esa entidad. Y entonces, si la persona es consciente de eso, ¿no hay raza con las personas con las cuales se relaciona? No, estamos hablando del Paramatma, no de la entidad viviente. Ya yo puedo tener, o sea, vamos a ver, uno puede tener la visión espiritual, el Pandita, ¿no? Samadarshina, que ve todas las entidades vivientes iguales, porque realiza o sabe que en cada corazón, incluso del elefante, como se dice en ese verso, o del perro, sí, está el Señor Supremo en forma del superalma, y por lo tanto, pues ve esto lo que se dijo aquí como la cuarta realidad, que la entidad viviente son partículas minúsculas del Supremo, del Sol Espiritual Krishna. O sea, en ese sentido hay una... Bueno, primero es una realización, pero cuando hablamos de raza, es un intercambio entre dos personas, finalmente, porque cada entidad viviente es una persona, aunque se encuentre en un cuerpo de árbol, y no puede manifestar ser una persona, porque la conciencia está cubierta en un animal. Por eso hemos hablado de esas personas que establecen una relación con un animal, y los tratan como una persona, porque finalmente son personas, aunque no pueden manifestarse realmente como nosotros entre seres humanos, hay una diferencia. Pero se busca esto, un intercambio personal con otra persona. Esto con el Paramatma no ocurre, así como lo entiendo. O sea, aquí lo pone así, no existe raza en la realización del Paramatma. Es una realización, y en cierto modo, como hemos dicho, es como pasiva. El Paramatma está en el corazón, a lo mejor incluso lo voy a realizar, que está en mi corazón, pero es como el yogui, que simplemente, sí, ahí está el Paramatma, pero no hay actividad entre dos personas. No sé, se entiende, ¿no? O no, espero. Maravilla. Aclara un poco más eso. No, no, no. O sea, que el raza se da solamente entre los seres humanos. O sea, se da... No, bueno. Sí, una buena pregunta también. En Seattle Moro, sí, porque se intenta, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos esa experiencia. Incluso por alguien que ha tenido una experiencia con una mascota que ha tenido, o que hoy día ya devotos también tienen mascotas. O sea, vamos a ver. O sea, antes no. Si hubiera, hace 50 años, si un devoto tuviera un perro, escándalo. Es completamente inaceptable. Hoy día, bueno, Jalabá está ahí, ¿no? Todavía. Jalabá está comiendo Jalabá. Tenemos una... ¿Es una perra? Un perro, ya no me acuerdo. Perra. Una perra. Está ahí en Mantagua, en Chile. Bueno. Pero hay también una relación, ¿no? La Mahabá. Hay una relación. Y la perra, o quien sea, también responde diferente a diferentes tipos de humanos. O sea, no trata a ti igual que alguien que por primera vez pasa por la puerta. A lo mejor ahí se pone como una fiera para defender el lugar o algo así. Porque, sí, y luego con el dueño, o con el amo, o con la persona que tiene una relación, porque normalmente, ¿con quién tiene relación? Pues, que le da de comer. Es, ¿no? Es anamaya. La conciencia no va mucho más allá de comer. Alguien que da un buen alimento a un animal, pues, se hace amigo. Automáticamente. ¿Quién cuida a las vacas? A ver, cuéntanos para Macarona. ¿Tienes relación con las vacas y los bueyes? Y ¿quién está más? ¿Una oveja? No hay un asmo, ¿no? ¿Hay un asmo, no? Sí, hay un burro, una oveja y las vacas y los bueyes. Y tienes relación con cada uno, ¿no? Que tiene su nombre, se acercan, también, a lo mejor, te laman, ¿no? Y a veces también se enfadan un poco, ¿no? También puede ser, no sé. Total, Ladini, lo entiendes, ¿no? O sea, raza, sí, pero cuando son no humanos, o sea, en este mundo, la raza es limitada. Obviamente, ¿no? Entre seres humanos podemos hablar como ahora, podemos expresar sentimientos. El animal solamente lo puede hacer con gestos, con miradas, de alguna manera, comunicar. Y también la raza, o sea, cuando se ponen malos, ¿no? Muestran los dientes, ladran. O sea, ahí también es tipo raza. Pero no es, o sea, es como digo, es limitado porque la conciencia en cuerpos no humanos es limitada, es cubierta. Y cada vez más, cuando bajamos, tenía una raza con un árbol. Creo que va a ser muy difícil. Gurudev, pero sería raza entre seres humanos, pero tiene que ser plano de igualdad, entonces, para que sea raza. Tiene que ser plano de igualdad para que sea raza. Sí, en cierto modo sí, ¿no? Claro. Porque si es como, como digo, con un animal, hay algo, pero no es tan completo. Y con una planta, a lo mejor sí, yo no sé, Jai Shri tendrá una raza con alguna planta, ¿no? Pero también es, o sea, de la parte de la planta es bastante limitado. A lo mejor puede corresponder porque, como se dice, algunos tienen un pulgar verde, ¿no? Cuando tratan con las plantas, las plantas responden y florecen y son muy contentas y otra persona que intenta cuidar una planta, pues la planta se muere. ¿Por qué? Porque no hay... A ver, Alma, ¿qué dices algo al respecto? Soy malísima con las plantas, es horrible. Planta que entra, planta que se va. Pues, ¿no? O sea, sí hay, pero no sé si podemos decir es una raza. La raza es eso, cuando hay un intercambio de sentimientos, de pensamientos, ¿no? O sea, es como una relación que es sabrosa, ya sea, o sea, mira el néctar de la devoción. Los cinco razas principales, o sea, en realidad son cuatro, ¿no? A partir del servicio, de serviente, amigo, padre, madre y amante. El sayuja, o sea, el pasivo, está en Brindam, por ejemplo, los árboles, también es un... O la arena, la yamuna, el agua, las nubes. Eso también tiene su raza con Krishna, pero en cierto modo es... Si no podemos juzgar, decir que es inferior, porque no. Pero no es como activo, en cierto modo, de parte de la entidad viviente. La flor que está en la guirnalda, es consciente, tiene relación con Krishna. En este mundo sería como pasivo. En fin. A ver, pero no, quería decir, pero luego hay otras razas que son secundarias. Ahí, por ejemplo, Bhishma, que tenía el raza de, como se dice en español, chivalry. Como de pelear, ¿no? O sea, él se acerca con flechas de pelear con Krishna. Y Krishna también disfruta de eso. O sea, una relación que aparentemente puede ser como de enfrentamiento, pero no es exactamente como en el mundo material. O sea, las razas, sí, hay que entenderlo así. Son las relaciones que pueden ser de diferentes tipos. Y como Krishna es el océano de las razas, quiere decir que todo tipo de raza entra ahí. Y aparentemente puede ser algo como en este mundo es como negativo, pero en el mundo espiritual no es negativo. Es como la separación, como se dice, a ver, la palabra. Cuando uno se horroriza, o el temor, incluso lo que se llama Mrityu, que se traduce como muerte. Obviamente nadie se muere, pero es como un sentimiento, como uno se está muriendo. En relación con Krishna, y esto no es como aquí, cuando uno casi se siente como morir en este mundo, es muy doloroso, es mucho sufrimiento. En el mundo espiritual es también bienaventuranza, algo que quizás no podemos entender. Pero es también un raza. O sea, el raza es como, un buen ejemplo es la comida. Y hay todo tipo de sabores. Está lo salado, está lo picante, está lo amargo, lo dulce, y hay más. ¿Cómo se dice? No agrio. En fin, hay como el tamarindo, es otro tipo de sabor. Y cuando hay una comida completa, o sea, realmente tiene todo tipo de sabores. Porque solamente si el toro es solamente dulce, sí, pero no, después de un tiempo uno quiere algo diferente. Si el toro es salado, no, tampoco. O sea, variety, variedad es la especie de la vida. Y Krishna es eso, es el raza vigraha, es como el, como se dice, el embodiment, la personificación de la raza, el océano de la raza. Y hay todo tipo, desde lo amargo, lo salado, lo dulce, eso, lo otro, cualquier cosa. O sea, pues sí, entonces, entre, en este mundo, entre personas, la raza es más completo en comparación cuando es con un animal, por ejemplo, o una planta, qué sé yo. Con un insecto no sé si puede tener raza, es muy difícil, me enraje. Bueno, a lo mejor Maravi quiere decir que sí, con las abejas también tiene un raza, no sé. Ella tenía la mano, Maravi, con las abejas. ¿Hay raza? Ahí. Ahora, Krishna Gurudev, revered. Bueno, no sé si raza, como yo lo entiendo, pero sí hay una... No, 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 más bien con la actividad hay una raza, no sé si con ellas. Ya, no, no creo, por eso digo, me parece muy difícil, porque no responden, ¿no? Incluso un perro, uno puede imaginar que sí, hay un tipo de, algo de relación hay con un insecto, ya sea abeja o lo que sea, más complicado. O con una planta. Pues, ¿qué, Maravi, qué querías decir? Yo tengo una pregunta, Bruno, de hace rato, nomás que se salió, volvió a entrar, y era sobre la primer parte, cuando hablaba de Krishna, y decía que Krishna es la verdad absoluta, y lo definía como que era el supremo en personalidad para glorificar. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué directamente no se lo califica como la suprema personalidad de Dios? ¿Y por qué se usa la palabra verdad? Porque también podríamos decir, Krishna es el engañador supremo. No, pero tattva es una de esas palabras, que es como raza, como la raza tattva, que para encontrar una buena traducción no es nada fácil, es difícil. A veces, a veces, simplemente se pone verdad, se pone principio, se pone, no sé, es como una realidad. También esta palabra hemos visto, creo. O sea, algo que existe, que es, a ver, hay que sentir lo que significa. Un tattva es algo que es como, no sé, que no se cambia, que la jiva es una parte integral de Krishna, es un tattva. Esto es una verdad o una realidad eterna, en ese sentido. No es verdad o engaño, o sea, no es engaño en el sentido que no es una ilusión. O sea, tattva mula, dasha mula tattva. Por ejemplo, que Krishna es omnipotente, o sea, para ser Shakti, Vidaya, Shriyati, tiene todas las potencias. Es una, pues una realidad que no cambia, o sea, es como, ¿no? A ver, ¿no entendemos? ¿Está claro o no? La palabra tattva es como, jivea svarub, svarub es la forma original o constitucional, eso es otra palabra que puede acercarnos a lo que significa tattva. Es por constitución, es como el tattva del agua es que es líquida. Es así, o sea, o probablemente también dar el ejemplo que también tiene que ver con Dharma, ¿no? Como la cualidad intrínseca de algo. El azúcar, por naturaleza, su tattva es dulce. Si hay un azúcar amargo, pues no es azúcar, es otra cosa. Así, o sea, es una de las explicaciones. Y cuando el agua no es líquida, porque se puede convertir en hielo, ¿verdad? Eso, entonces, es una, ¿cómo se dice? Una, sí, un tipo de cambio, una alteración del estado natural por un agente externo, que en ese caso es el frío. La entidad viviente por naturaleza es parte de Krishna, su serviente eterno, etcétera, etcétera. Y puede, esto puede, por influencia externa, por la influencia de la ilusión de Maya, puede cambiar a un alma condicionada, que se olvida por completo quién es, cuál es su función, cuál es su naturaleza. Se cree que yo soy chino o español o lo que sea, argentino, bueno, no vamos a olvidar a nadie, ruso, por supuesto. Y chilenos, claro, claro, hay que, ahora ya tengo que mirar, a ver, no olvidar a nadie. No, uruguay, no, no, que no olvidar a nadie. Pero esos son falsos, o sea, no somos eso. Eso es el punto. El allí va, hoy puede ser esto, mañana aquello, en el mundo material. Eso no es tattva. Eso no es tattva. El tattva es que Jiva Swarubai Nitya Krishna does. Es sirviente de Krishna. No importa en qué universo aparece, en qué país va a nacer, qué tipo de cuerpo tiene. Esos son todos agentes externos que no son el tattva. No sé, está más claro, Maravi, que es el tattva. No tiene nada que ver con Krishna, puede ser engañador, eso es su tattva también. Parte de su tattva. Porque es todo, ¿no? Incluye todo. Ahí está la raza, o sea, las razas, puede ser amargo, puede ser picante, puede ser dulce, puede ser esto, lo otro. Pero al final, es todo placentero. Entonces, cuando Krishna engaña, también es para aumentar la bienaventuranza, la felicidad de todos los que tienen relación con él. Él, como o no, hay una churashtaka. Es todo sobre Krishna como ladrón. Y Prabhupada lo pone muy claro. En este mundo un ladrón, pues no, es un criminal y nadie quiere tener un ladrón cerca que le quita las cosas. Cuando Krishna es ladrón, con las gopis, quitándoles el yogur o la mantequilla. ¿No? El Mahan Chor, ¿no? Chor en Bengali es el ladrón. Y Mahan es mantequilla, pues el vata thief, ¿no? El ladrón de la mantequilla, pues, de causa de bienaventuranza. Todo el mundo quiere que venga a mi casa a robar, a ver. En este mundo no, ¿no? Que no venga el ladrón, porque me voy a quitar mis pertenencias. Gracias. Bueno, a ver. Alma, bendita. Vale, Krishna. De esto que hablábamos de respecto al raza. Puedes acercarte al micrófono, no te oigo bien. ¿Ahora me oye? Sí. ¿Mejor? Sí. Vale. Que era respecto al raza, porque esa visión que, o sea, él dice que en el Paramán no hay raza, puede ser porque sea que esas personas que se fijan en el Paramánma y tienen la visión de todos somos uno, su meta es quedarse en el Paramán y personal, ¿no? Entonces entiendo que hay un cambio. Sí. O sea, esto es también un tema complicado. Porque el Paramánma es ya un aspecto parcialmente personal. Es personal, pero como está en todas partes, es como intermedio, ¿no? Entre Paramán y Bhagavan. No es impersonal, tampoco es completamente impersonal. Por eso no hay raza. O sea, es un poco, no sé, hay que, ¿cómo explicarlo? Sí, es como, está en todas partes, es omnipresente, es como el sol que se refleja en muchos diferentes, como vasijas, ¿no? Con agua. Pero no es como el Paramán. El Paramán es realmente no dual. O sea, no hay, solamente hay un Paramán y no hay dos Paramáns. Paramatma está en este corazón, en aquel corazón, y está presente y controla todo. O sea, es activo. El Paramán no es activo. El Paramán simplemente es refugencia y es como existencia. Es como Sat, ¿no? Chit, Ananda. Sat corresponde al Paramán, Chit, ya, al Paramatma, y Ananda, al Bhagavan. O sea, el yogi que contempla el Paramatma, sí, también hay diferentes explicaciones. A veces tienen esa meta de fundirse. Por eso, es como, ahí queda la serpiente, ¿no? Sí, la serpiente devoradora. Que cuando uno se mete con el yoga místico, entonces, el Paramatma, y puede que uno se siente como, sí, uno quiere fundirse de alguna manera con el Paramatma. Sí, de esa manera, sí, se puede entender así. Por eso, no, o sea, él dice así claramente, ¿no? No, no debemos anhelar o intentar de llegar ni al Brahman ni al Paramatma. Pero también, aquí se pone, hasta que se despejen las dudas, debemos cultivar el conocimiento conversando sobre el Brahman impersonal, como opuesto al conocimiento material. Eso es interesante porque, o sea, en un sentido, cuando uno entiende que está el Brahman, eso ya es un paso en realidad, adelante de ser simplemente materialista. Y todo es materia, y uno ahí reconoce que hay algo espiritual. Es como el primer paso. Y luego ya uno puede llegar al Paramatma y al final al Bhagaván. En ese sentido, pone aquí que para entender que sí hay algo espiritual, incluso puede ser beneficioso conversar acerca del Brahman. En personal, como algo diferente de simplemente la materia, ¿no? O sea, hoy día, ni Brahman, ni Paramatma, ni nada. Simplemente la materia es lo que hay y no hay nada más. All right, un par de minutos más. Ladini. Gurudev, cuando se dice que la persona puede realizar en vida un cuerpo espiritual, ¿no? Y que eso tiene que ver con el Paramatma, o sea, con Harí, que de algún modo la persona realiza ese estado o algo así. Y eso implica que tampoco tiene raza, porque si realiza su cuerpo espiritual, va a tener raza con todas las personas o con Krishna. No sé si lo he entendido bien. Intenta formularlo de otra manera. O sea, tú hablas que cuando alguien realiza su cuerpo espiritual, ¿qué pasa? Sí. Bueno, es lo que no sé qué pasa. No sé qué pasa, pero... No, no, no. No, no, no. Bueno, vale, ok. O sea, primero, esto se llama Siddha Swarup. Swarup es como la propia forma. Y Siddha significa perfección, o sea, uno sabe lo que quiere normalmente, lo que quiere decir, que uno sabe o realiza, entiende, sí, realiza más bien es la palabra, cuál es mi relación con Krishna. O sea, como amigo, como amante, como padre, madre, como vaca, como, qué sé yo, cualquier tipo de cuerpo espiritual en ese sentido, en relación con Krishna. Mientras uno se encuentra en el mundo material, eso es algo interno. O sea, estas cosas son, creo que podemos decir para nosotros, ni, o sea, está un poco lejos, ¿no? O sea, no es que algo que nos tiene que preocupar de momento. Pero hay descripciones, especialmente en el Jaiva Dharma, donde el devoto o el practicante realiza quién es, su forma espiritual, Siddha Swarup. Y luego hay unas prácticas como el Ashtakalya Smarana, meditar, o sea, en realidad, internamente uno ofrece servicio a Krishna a nivel espiritual. Pero eso no se puede hacer artificialmente, porque eso también hemos ya tenido experiencia, hay personas, especialmente en la India, en la Harakunda, que te ofrecen. Pero revelarte tu forma espiritual, etcétera, etcétera, y tanto Siddha Bhakti Siddha, Sarasvati, como Prabhupada, nos advirtieron, ¿no? Cuidado con... Pero siempre hubo algunos devotos que se acercaron y luego se imaginaron quién eran y empezaron a practicar el Ashtakalya Smarana. Pero como es todo lo artificial, no dura mucho tiempo, al final normalmente vuelven a actividades materiales bastante corrientes. Pero se trata de eso, o sea, el cuerpo espiritual significa algo interno, sí se realiza, y luego hay unas prácticas que se pueden hacer, pero creo que no es algo que tiene que preocuparnos a nosotros en este momento. Todavía tenemos problemas bastante más mundanas. ¿No? ¿Quién soy yo en el mundo espiritual? Normalmente la idea es que esto se revelará cuando se purifica el corazón. Y si no es en esta vida, pues en la siguiente. All right. Aquí ya son las tres de la tarde y hemos llegado al final del trayecto. Entonces sí, la próxima vez vamos a continuar con las entidades vivientes. Otra vez vamos a empezar ahí de nuevo, la cuarta realidad, o sea, cuarta raza Dasha Mula, las entidades vivientes como partículas minúsculas del sol espiritual Krishna. All righty. Pues, Hare Krishna, Shira Prabhupada, Ki Jai, Shira Bhakti Vinayotaku, Ki Jai, Gaurabhakti Vrinda, Ki Jai. ¡Gracias!